¿Qué salida hay todavía a esas mujeres que participaron en los procesos? ¿Tienen tiempo? Sí, esto es importante que lo destaques y además utilizar este medio para informar a estas mujeres candidatas que fueron afectadas por quizás algunos de los mecanismos y maniobras de los partidos políticos. Tenemos hoy el último día para la presentación de las boletas de las juntas electorales a nivel de municipios. A partir de ahí hay tres días que se tiene de plazo para recurrir a estas boletas en alguna impugnación. Entonces, todas las mujeres que han sido afectadas, que por la cuota de género debían ir en las boletas que fueron a primaria, se pueden comunicar conmigo directamente en mis redes sociales Gloria Reyes G, en Twitter, en Instagram. Tenemos un equipo de abogadas expertas que se han propuesto voluntariamente para apoyar a las mujeres candidatas en todo el país. Así que, importante dar seguimiento y hasta el lunes que es la fecha límite para recurrir a estas boletas. Como estamos contra el tiempo, arroba Gloria Reyes G. Pero vamos a ver si en estos días de la semana tienes algún chance, no sé si podrás o si no la próxima semana. Pero como es hasta el lunes, atención a las mujeres afectadas, no importa el partido. No importa el partido. Ella es del PRM, pero puede ser del PRM, del Partido Reformista, todas, Partido Verde, quien sea. Gloria Reyes G. O te pueden escribir a ti. Ah, sí, periodistaeditfebles.com Seguiremos hablando, Gloria, porque es importante hablar de este rol de las mujeres en el proceso electoral que se avecina. Gloria Reyes, diputada del Partido Revolucionario Moderno. Y gracias a todos y a todas por la atención de este día. Mañana es otro y aquí nos encontramos. ¡Gracias!